hola mis amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más ahora acá con chilita esperamos no se pierdan los vídeos tampoco de las bichas tanto de claudia de esmeralda y pues acá los de mi persona así de que de antemano esperando se encuentren de lo mejor ya que yo gracias a dios pues estoy muy bien verdad acá nuevamente con ustedes así es de que miren gente la verdad que se nos ha complicado muchísimo como para que nos vean juntas es que fíjense de que pues mi mami ha tenido lo que es bastantes atrasos entonces pues no se puede pues entonces por eso hemos tomado estos días pero eso van a estar viendo vídeos personales porque nos tomamos estos días de estar haciendo entonces las series así porque pues no hay de otra no podemos estarlos dejando sin vídeos porque miren se puede decir de que si no grabar a lo mejor porque no nos pueden juntar las tres quiero ver ya tendrían como tres días de no tener vídeos entonces no verdad eso no lo podemos hacer así de que entonces por eso siempre aunque sea solo nosotras hay verdad en los personales así es de que pues primeramente darle las gracias a dios porque él me tiene acá y vitico le ando haciéndoles estos vídeos pienso que me voy a amarrar el pelo él me tiene acá pues haciéndole estos vídeos después agradecerle a todos ustedes por estarme apoyando siempre la verdad que pues créanme de que pues uno se siente satisfecho del trabajo que uno realiza porque uno pues dice ah no pues a muchas personas le gusta así de que pues lo voy a seguir haciendo y créanme de que eso pues lo motiva más a uno como decir ah voy a grabar muchos más vídeos haciéndote que por eso mi gente hacía de que miren no me fui lejos estoy cerquita de casa invadiendo a casas ajenas pero estoy cerquita de casa es que pues el día de ahora verdad no me quise ir para el río si fui al río gente temprano para la lavarropa y cuando me voy a veces a grabar así pues me cuesta más terminar de lavarropa porque pues a veces ay fíjense de que acá no como dolor mira desde ayer que hice ejercicio y cuando hago así siento tan bueno fíjense gente no sé si sabían pero en el canal de la esmeralda pueden ver hemos regresado al gimnasio no vamos siempre al gimnasio o en lo personal las hipotas a veces vienen a hacer en casa donde nosotros y pues aquí hago yo en casa el ejercicio en casa o si es de que pues me van a ir viendo un poco más delgada y esto así es de siempre que empiezo como hacer ejercicio yo empiezo a adelgazar y no sé por qué siempre he sido así vaya miren porque yo estaba más gordita estaba más gordita antes hasta en mis brazos se puede ver mis brazos ya no están tan gruesos ya mi estómago no está tan grande y no es que yo le baje a la comida siempre que empiezo a hacer ejercicio como que el cuerpo empieza a sacar toda la grasita que como que tengo de más y ahora ya solo tengo cuesta era mucha posición acomodadita se ve bonita así de que no estamos gorditos no estamos rellenitos de amor vamos así entonces por eso es un poco de como de dolimiento pero es acá este lado está bien feo porque como que acá donde uno miren cómo se ponen calvula para hacer sentadilla y lo agarra así entonces esto de atrás como que se hace presión entonces eso es lo que me está molestando y yo me preguntaba y este dolorcito se ve porque cuando estaba restregando la ropa y miren haciendo una cicatriz de aquel día que fui a lavar unos pantalones de trabajo miren acá ya se vienen las temporadas de trabajo ya muchas personas tapiscaron ya desgranaron nosotros no hemos hecho ninguna de las dos cosas no hemos tapiscado ni hemos desgranado verdad pero cuando se vienen a trabajar créanme de que cuesta cuesta demasiado pues nos atrasamos demasiadísimo con mi mami tanto como para la hora que se van a ir a la carrera para irles a dejar el almuerzo hay algo a tal porque a veces cuando terminan de tapiscar pues hacen la de granada entonces a veces la de granada la dejan tipo una entonces tienen que valer el almuerzo ya para que ellos no vengan hasta acá entonces ya nos viene esa época gente en esa época igual fíjense se nos complica muchísimo para poderle grabar así en grupo y hasta en esta época gente porque ya pues cada vez más cerca navidad hijo fíjense de que a la vez uno bueno yo no personal yo me siento feliz y a la vez triste porque dios chica ya otro año más ya este año se fue como como espuma les voy a decir que se fugó nadie envió por donde se fue este año pero bien que cuando venimos a sentir ya estábamos en navidad pero se siente bonito fíjense de que acá si ya no hay rumores que vaya a llover antes de que todo esto pasar así que hay otra lluvia pero ahorita ya no se vean rumores vaya gente pues acá me moví de puesto porque fíjense que le pegaba demasiado sola el teléfono y me tiró como que el teléfono se estaba sobrecalentando entonces yo sé que me quieren seguir viendo y pues imagínense si arruinamos el teléfono pues ya no me van a ver miren ahorita estaba acá justo estaba observando estos sacos y de que serán pero ya que ando verdad van a decir a chelita siempre que van a decir obviamente miren pues esta casa de acá es de un primo amigo y está justo enfrente de la de nosotras verdad entonces y pues ya dije bueno dije yo ya donde puedo ir a grabar porque estoy sola y tengo que darles al marzo tanto como a mi papi a mis hermanos entonces no puedo irme tan lejos entonces pues me puse a pensar y digo yo pues ahí le puedo hacer un videíto dije yo un videíto digo yo que a veces miren siempre yo no sé por qué esto me pasa aquí siempre que yo digo un videíto cuando yo vengo a sentir que el videíto está de unos nueve diez minutos entonces y yo digo y antes digo yo porque miren antes yo me complicaba tanto pero tanto que cuando empecé a grabar vídeos personales yo le decía a mi mami bueno mami le digo y usted que que dicen los vídeos personales o que hace y ella me explicaba un poquito verdad y yo digo y yo digo como cada vez uno va mejorando pues porque aún fíjense que profesionales y perfectas para hacer este trabajo no somos pero cada vez aprendemos más de los pequeños errores que cometemos saben antes teníamos un error pero grave error de que cuando grabamos el vídeo decíamos a revisarlo y si estábamos de una forma que no nos gustaba o se miraba muy feo pues decíamos a borrar el vídeo y volverlo a grabar cosa de que no es bueno saben por qué porque las copias de las cosas nunca salen igual entonces como que ya el vídeo ya no salía igual como el primero entonces es más bueno entonces miren yo ahora yo no me complico me muevo por un lado me muevo para el otro y yo el vídeo no lo ando revisando para nada ahí lo dejo a como que yo digo pues si quedó bien bien si no pues qué mal antes me complicaba hasta en el ángulo del teléfono yo que iba a tener un teléfono así cabal de frente no a mí no me gustaba eso entonces me complicaba y si había sol me hacía y si hay calor me hacía y si no hacía y yo hacía no o sea de esta forma nunca nunca voy a poder trabajar porque me complicaba demasiado imagínense que para hacer un vídeo a veces hasta media hora por andarlo repensando tanto y ahora vengo me pongo a grabar y empiezo a platicarles ahí pero entonces si yo digo cosas que uno se complica verdad y no tiene que ser así de igual manera cuando me maquillaba ahorita que me acordé me complicaba mucho cuando no salía maquillada no me sentía bien casi no que este y lo otro puchica decía yo y miren que cuando iba a la escuela una o dos horas antes me tenía que poner lo que es a maquillarme antes de irme para la escuela y puchica se iba a caer quitadera de tiempo y aún así salía tardísimo a esperar el carro y yo hasta que un día dije no había esta quitadera de tiempo la verdad que no la quiero y pues deje eso a un lado me sentí segura de mí misma y pues miren hasta el día de ahora yo no me arreglo no más con mi peinadito pero también me acabo de bañar gente pero que yo me voy a andar pintando no no es rarísimo que yo no más que yo ande veganísima así es de que bueno gente cuídense muchísimo y bendiciones